El Palacio de los Deportes, este pabellón, y están los rumanos en caballo con arcos. Este es uno que viene del equipo junior, trabaja muy bien el caballo con arcos. También con brazos muy largos. Muy buen trabajo en caballo con arcos. Suelo y caballo con arcos son sus mejores aparatos. Por supuesto, sacarán al campeón olímpico Mario Sursica como última baza. Seguro que después de Popescu saldrá Xuchu, que también es un buen especialista caballo con arcos, y después Sursica. La cadera altísima, ¿cómo vuela por encima de los arcos? Pero se puede apreciar la diferencia con el chino anterior. Nota partida 10, 9,687. Lo que sí tienen los... Y luego, después de la cadera altísima, ¿cómo vuela por encima de los arcos? Gracias por ver el video